...vocatoria pública que busca elegir a los representantes raizales, dos en San Andrés, uno en World Providence ante la Junta Directiva de la OCRE. Estos participarían en la elección del director, aprobar cambios de residencia y planes administrativos, entre otros. La inscripción termina el viernes a las 5 de la tarde. De quien esté interesado en aspirar a eso, tienen que venir aquí a la oficina, ubicado aquí en el centro, acompañarse de los documentos que señala la convocatoria pública e inscribirse. Las elecciones se llevarían a cabo entre el 9 de enero, entre las 8 am y las 4 de la tarde, en el primer piso del edificio Auri, frente a la registraduría. Allí podrán votar raizales de las tres islas. Hay una mesa adicional que sería la mesa número 2, entonces la persona podría, siempre que sea raizal, poder votar en ese puesto de votación. El decreto 2762 describe en detalle las funciones de los representantes. Está dentro de sus funciones decretar la pérdida de residencia y también las personas que se trasladen dentro de las islas. Tras cambio de domicilio, si una persona de San Andrés quiere venir a vivir a Providencia, debe solicitar ante la Junta Directiva de la OCRE y ellos estudian el caso, aprueban o niegan. Esa es su función. Once miembros conforman la Junta Directiva de la OCRE, entre ellas dos de Providencia, el representante raizal electo y el alcalde municipal. ¡Suscríbete al canal!